Tu eres un huelz y si entre los desiertos La magia de un artista en medio de los lienzos La cura de mi pena y de mi soledad Quisiera ser el agua que moja tu cuerpo El fuego que calenta todos tus deseos La cama que te arrolla cada despertar Para que cuando duerma yo sueñe contigo Y haga parte de tu magia, de tu dulce abril Eres todo lo que un día yo quise vivir Por eso te digo Que te quiero sirena, yo te amo morena Ay que cosa tan buena, suavecito en la arena Que te quiero sirena, yo te amo morena Ay que cosa tan buena Tú eres la alegría que mueve mi cuerpo El cielo preferido de quien coge vuelo El aquel que me guía la felicidad El amor naciente de estas almalotas Llanará en el aire, llanará en el aire de un sabor a gloria Con todo el amor que trae los dos ahora Por eso te digo Que te quiero sirena, yo te amo morena Ay que cosa tan buena Ay que cosa tan buena Suavecito en la arena Que te quiero sirena, yo te amo morena Ay que cosa tan buena Ay que cosa tan buena Damas y caballeros Nos complace presentarles en esta noche Al gran Fernando Martín Y en la guitarra El inigualable Pablo Uribe Ay que te quiero sirena, yo te amo morena Ay que cosa tan buena Suavecito en la arena Suavecito en la arena Que te quiero sirena, yo te amo morena Ay que cosa tan buena Suavecito en la arena Ay que cosa tan buena